Música A ver, vamos a ver si convenció a Chuy, ¿te convenció a cómo? Dice que ahí la lleva, ahí va a Somero, se ve como que va medio pelujón A ver, espérame, vamos a hacer una cosa para que se vea la acción Para que se vea la acción Es más, oye, ¿ya te vengaste? Oye En una trae dos carteras y en otra como 20 plumones Ok, vamos a ver, ahí va más o menos ya, ahí va más o menos Una, dos y tres Esta salió buena Oye, esa, ni desabotonaron, tú no sabes Déjame, eso A ver, y la caricia, ¿dónde está? Y la caricia, ¿dónde está? Dale la cara este güey, dale la cara este güey, ay ¡Es la convención! En tu corazón volveré Seguro que habrá nadie más que más Seguro que habrá bien estar acá Si luchamos juntos Díganos ciegamente Que para tus besos yo perdí Que para tus brazos volveré ¡Vamos!